Muchas gracias. Bien, antes de nada, presidente de la mesa, cuando toque el momento de llamar, me llamas y cortaré el discurso en ese momento. Sacarle la pistola. Con que hagas el gesto de echarte la mano a… Bueno, pues así dejaré tiempo a mis compañeros. Las reflexiones que quiero hacer, en principio, se sustentan sobre dos interrogantes. Uno de ellos no me extenderé mucho, y es que no estoy convencido de que esta comunicación encaje realmente en este Congreso. Lo diré mucho por razones obvias sobre esta. La otra, que tampoco hablaré en exceso, sí que señalaré, porque creo que es de interés. Y es básicamente, si es posible, puesto que estamos hablando de mutaciones en el gesto del cine europeo contemporáneo, si es posible encontrar o localizar algún gesto, alguna señal, alguna suerte de identidad en el cine europeo contemporáneo, más allá de, lógicamente, su ascripción administrativa. Máxime en un momento como el actual, en el que la desterritorialización es quizás la marca mayor de la cinematografía. Una desterritorialización que es, desde luego, tanto económica y productiva como simbólica. Los discursos se híbridas, los discursos van de un lado a otro del planeta cinematográfico, y, por tanto, creo que resulta muy complejo, creo que resulta bastante difícil hablar de cinematografía europea, hablar de una identidad de cine europeo. Estas dificultades, de luego, yo creo, esta es mi apuesta, lógicamente, que no debe desmotivarnos. Debe ser un principio rector, porque creo que es importante, que es fundamental que pensemos ese espacio de participación, ese fondo común, que puedan tener cinematografías, cineastas muy dispares. Sobre todo para, insisto, poder definirnos, poder construir una identidad como sociedad. Como sociedad cinematográfica, por un lado, pero, sobre todo, como sociedad. Esta reflexión es la que subyace, digo, a las reflexiones sobre las que voy a detenerme en estos minutos. Voy a centrarme, en concreto, en un gesto que creo que quizás no sea de los más llamativos de la cinematografía europea de estos años, pero creo que sí de bien esencial a la hora de constituirnos como sociedad. Y esa, en definitiva, por decirlo muy rápido, es esa vuelta al objeto del siglo XX que decía Wachmann, a ese agujero negro que metaforiza a Aswitch. En esta, voy a centrar sobre todo en la última década, en la primera década del siglo XXI, hay un puñado, un numeroso puñado de películas que aluden de manera más o menos indirecta, que entran a valorar de manera explícita la cuestión del exterminio judío. Y son, entre otras, he hecho un pequeño vaciado para, obviamente, apoyarme en estas reflexiones. Al final acabaré hablando de una de ellas, que me parece la más interesante de todas. Se encontrarían, por ejemplo, El pianista, la película de Polanski, se encontraría del año 2002, La sombra del pasado, de la viuda de Jory Siemens, del año 2003, El hundimiento, de 2004, Sin destino, basado en la novela Sin destino de Inre Kertes, del 2004, La cuestión humana, para mí, insisto, la más interesante y sobre la que me detendré, de Nicolas Clotz y Elizabeth Perceval, del 2006, Llegar a los turistas, del 2007, los falsificadores, también el 2007, las llaves de sala, del 2010. Me he ceñido, única y exclusivamente, por razones lógicas, a una ascripción administrativa europea. Hay otras películas, El lector, El niño de pijamas a rayas, o Todo está iluminado, que son coproducciones, aunque en realidad muchas de ellas podrían entrar perfectamente en este espacio común que estoy intentando delimitar. Uno de los aspectos que más me llama la atención de este resurgir, quizás no resurgir, siempre ha habido este cine que ha vuelto su mirada hacia el exterminio, pero sí que ahora, recientemente, se ve como una senda bastante transitada, es por qué esa necesidad de volver a Auschwitz, por qué esa necesidad de volver de nuevo a mirar lo que ocurrió en ese momento. Una de las razones que quizás expliquen, al menos parcialmente, este resurgir, es que, como todo acontecimiento traumático, exige que volvamos de manera compulsiva hacia el origen del acontecimiento mismo, hacia el origen del trauma. Bien, es una visión psicoanalista que, en cierta medida, creo que es responsable de toda esta senda o de todo este grupo de películas. Hay otra también, que es la que habla Huyssen, por ejemplo, que es esa vuelta de la sociedad hacia su pasado. Desde los años 80, dice Huyssen, yo creo que incluso antes, la sociedad parece que, en lugar de mirar hacia el futuro, está más interesada en su pasado. Y contrapone, lógicamente, aquí los dos proyectos que todos conocemos. El proyecto modernista, lógicamente, se centró, pensó que el futuro era el único principio y fin de su propia lógica, mientras que la posmodernidad lo que hace es revertirse hacia atrás, volver a buscarse, volver a intentar encontrar sus bases. Bien, es otra cuestión, o es otra forma de verlo, que también aporta bastantes luces acerca de por qué se vuelve a ese pasado y por qué a ese pasado en concreto. Pero más importante para mí, creo que es, sencillamente, que todo presente tiene una necesidad de volver a construir su pasado. Todo presente necesita pactar, de nuevo, con aquellos acontecimientos pasados, cómo construye su historia, cómo construye su relato. Y eso, bien, Arzurdanto lo explica bastante bien, diciendo, sencillamente, que el pasado no está cerrado porque el futuro no lo está. Y, por lo tanto, todo presente constantemente tiene que volver a construirse y volver a entenderse con su pasado. Desde esta perspectiva, por tanto, también nuestro presente tiene unas características por las cuales necesita volver a reconstruir ese pasado. Y me gustaría señalar dos que son complementares, en definitiva, que vienen un poco a poner sobre la mesa el porqué de esa necesidad. Por un lado está la desaparición del testimonio, es decir, están desapareciendo los testigos del exterminio, cada vez quedan menos, cada vez su voz se acalla más. Y, correlato complementario de este otro, es la aparición en la escena pública, que es decir, la escena política de una nueva generación que no tuvo una relación directa con el acontecimiento, que no tuvo un contacto directo de la devastación nazi, sino a través de sus padres. Y eso, lógicamente, influye en la hora de conceptualizar o de abordar ese pasado. Es esa noción actual que algunos autores denominan posmemoria, con la que yo personalmente no estoy especialmente de acuerdo, estoy un poco cansado de todos esos pos, pero que sí que viene a, por lo menos, definir un estado de la cuestión actual que sí que creo que tiene ciertas diferencias con otros periodos, con periodos anteriores. Esta doble condición, por tanto, determina, lógicamente, el discurso cinematográfico. Lo determina de manera profunda, creo. Y lo altera, para mí, sobre todo, la relación que se establece entre el pasado y el presente. Todo relato histórico, lógicamente, tiene esos dos vectores, el pasado y el presente. Bien, pues esta relación yo creo que se ha alterado, o se ha alterado, al menos en una parte de todo este grupo, de todo este ramillete de películas que se han acercado a su biche. Si, por un lado, está la recreación, que, en definitiva, el presente es el punto de partida, pero el de llegada es el pasado, es decir, el pasado aparece como el fin último del presente que mira. Algunas de estas nuevas películas, algunas, no todas, utilizan el presente como punto de partida, pero también de llegada, de ese pasado. Por lo tanto, el pasado más bien se convierte en el punto de partida. Hay una inversión en la relación entre estos dos vectores, entre el pasado y el presente. De tal manera que el pasado nos permite conocer las claves del presente. Ese pasado nos permite conocernos a nosotros en nuestro presente, en nuestra actualidad. Esta doble senda que desgrano coincide, básicamente, con las dos formas de entender la memoria que hablaba Betán Todorov en los abusos de la memoria. Por un lado, él hablaba de la memoria literal y, por otro lado, hablaba de la memoria ejemplar. La memoria literal, decía, es aquella que mantiene el pasado intacto en sí mismo. Cito literalmente, decía, el acontecimiento está preservado en su literalidad, permanece intransitivo, no conduce más allá de sí mismo. Mientras que la memoria ejemplar, por el contrario, el pasado parece casi como un acto para el presente, un principio de acción para el presente. Y cito también textualmente, las asociaciones que acuden a mi mente dependen de la semejanza y no de la contiguidad. Más que asegurar mi identidad, intento buscar una explicación a esas analogías. Bien, de analogías, es a partir de esas analogías, es a partir de esos paralelismos, es a partir, en definitiva, de esa puesta en simultaneidad que acontece entre el presente y el pasado. Lo que a mi entender, lo que para mí abre la perspectiva ética y política de este cine. Una perspectiva ética y política que es usada, en mayor o menor grado, por estas películas. Si tuviéramos que hacer una clasificación de menos a más, yo encontraría como que las llaves de Sara, una película francesa, es de esas películas que se llaman Bien Intencionada. Esas películas que mi querido Javier Macua suele definir, si mal no recuerdo, como películas de autoayuda. Luego se encontraría Bien en los turistas, una película de Mana que pone sobre la mesa interesantes cuestiones sobre qué resta de la memoria en Aswitch y cómo esa memoria afecta a las nuevas generaciones en comparación con las anteriores. Y, por último, la más importante, la más interesante para mí, la que políticamente aporta una visión más ajustada y más combativa, es la cuestión humana. La cuestión humana, en la película, creo que he dicho ya, de Nicolas Clos y Elizabeth Perceval, basada en una novela, en una corta novela de François Emanuel, del año 2000, en la que el presente y el pasado, como decía la propia Perceval, aparecen como el plano y el contraplano de la película. La analogía que establece esta película, la analogía con ese pasado que comentaba Todorov, es muy clara y pasa a anunciar también muy sencilla. El universo empresarial contemporáneo comparte con la Shoah esa ilisión de la cuestión humana. En definitiva, la conversión de lo humano en una suerte de instrumento meramente burocrático regido por criterios de efectividad. Así de crudo y así de duro. Lógicamente, no es tanto una eliminación física como una eliminación simbólica de lo humano. Y aquí, en este país, sabemos bastante de lo que supone la marginalización de las eres, de eliminar del campo del trabajo al sujeto. Así de claro. El sustrato sobre el que sustenta esta analogía es muy clara. El exterminio no fue, digamos, una falla, no fue un fracaso de la sociedad, sino más bien la consumación extrema, la deriva extrema de la sociedad. El proyecto de civilización. Este es un planteamiento que subyace a toda la escuela de Frankfurt. Que subyace a Horkheimer, que subyace a Adorno, que subyace a Ambos, que subyace también a Habermas en la segunda parte de la escuela de Frankfurt. Y también Sigmund Bauman va a trabajar, va a elaborar de manera exhaustiva en su libro Modernidad y Barbarie. Pero que, bueno, señalaré simplemente a utilizar a Horkheimer como mi interlocutor, porque me parece que es el que, al principio y de manera más clara, analiza esta instrumentalización brutal de la condición humana que se convirtió en definitiva la que proxibilitó la industria de la muerte nazi. En su libro Crítica de la razón instrumental, Horkheimer parte de que la base de la civilización es la dominación de la naturaleza. Se rompe el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Y, por tanto, la razón pasó de ser, digamos, el principio fundacional sobre el que se sustentaba la sociedad para convertirse en una mera cuestión de razón instrumental, una razón que permitía controlar o servía como un medio de control de la naturaleza para dominarla, en definitiva. Por tanto, era una razón, digo, instrumental que eliminaba, que omitía lo moral y omitía, por tanto, todo lo humano, todo lo que es inherente a lo humano. La eficacia se convertía en el principio rector. La industrialización, la tecnificación, la burocratización, la división laboral no son más, en definitiva, que instrumentos de control que dejaban de lado completamente al hombre. El hombre acababa convertido en una pieza de engranaje. Bien, pues esta elisión de la cuestión humana, esta deshumanización, es la condición de posibilidad de que existiera esa industria de la barbarie nazi. Y es esa misma condición de posibilidad la que François Emmanuel, la que la cuestión humana en la película defienden. No ha cambiado esa condición de posibilidad. Estamos en la misma tesitura social que permitió la barbarie nazi. E insisto, no es un paralelismo, no es que ahora se esté eliminando brutalmente o físicamente a las personas, pero sí a nivel simbólico. Bien, de esta deshumanización, las estrategias nazis fueron múltiples. Solo señalaré tres y me detendré en una, que es la que sustenta también el discurso de la cuestión humana. Por un lado, la animalización, si esto es un hombre, es el título de Primo Alevi que mejor ilustra esta condición. La desindividualización, es decir, la sustitución del nombre por un número. Ya no había nombre, no había identidad, eran meramente números. Y, por último, la utilización de un lenguaje enmascarador y tecnificado que elide perversamente lo humano. En el Shoah hay varios ejemplos de esta ilisión de lo humano. Cuando uno de los testigos habla que no se le permitía hablar de muertos, sino de figuren, sino de muñecos. En otro hablaba de piezas. Es decir, hay una torsión del sentido, como decía François Emanuel, brutal y desolador. Decía Emanuel que lo primero que mata a la barbarie es el lenguaje, porque elimina al otro. Y eso es, en definitiva, el punto de partida de la novela y es, en definitiva, el punto de partida que recoge Perceval y Clotts en la película, derivándolo todavía más incluso al presente. Porque esta película forma parte de un tríptico con Paris et la blessure, y era un tríptico sobre la contemporaneidad. Para terminar, porque ya me queda poco tiempo, simplemente me gustaría poner la cabecera de la película, porque creo que es, para mí, una de las cabeceras más fascinantes que han acontecido en los últimos años. Y que condensa muy bien, en términos, en problemas de forma, qué es lo que va a poner sobre la mesa la película. Es un minuto, así que supongo que... Me deja la... 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 ¡Gracias! 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 Que de hecho, si os dais cuenta, podríamos hablar largo y tendido de esta cabecera, porque a pesar de su simplicidad tiene mucha complejidad. La música solo entra cuando entra el nombre de los actores. La música, la película va a ser la contrapartida, la barbarie, la contrapartida a esa falta de humanidad. Creo que realmente condensa muy bien lo que luego va a desplegar en extenso la película. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias.